Descarga OneFootball, la mejor aplicación para enterarte antes que nadie de lo que está pasando en el mundo futbolístico. Si sos un fanático como yo del fútbol, realmente no podés no tener esta aplicación. Descargarla en la descripción estará el link para que puedas descargar la aplicación. ¡Muy buenas a todos! Señoras y señores de FIFA Mobile, ¿cómo están? ¡Empezamos una nueva temporada de FIFA 2019! Vamos a ver qué tal va este FIFA Mobile, me agarró de sorpresa, estaba estudiando y de golpe salió la actualización. Vamos a ver qué tal esta actualización. Vemos por acá, que dice aviso de rendimiento, puede que tengas problemas, sí, 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 ya sabemos. Obvio que vamos a tener problemas, no aparece Neymar por ahí avisándonos de la nueva temporada. Soy Neymar, bla, 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 un poco más por ahí. Vamos a comenzar el ejercicio, vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo empieza esta nueva temporada, vamos a ver los gráficos. Ya más o menos vimos, pero ya esta sería la versión oficial, ya la versión beta ya no funciona. Así que esta sería la versión oficial, vamos a ver si mejoró en algo con respecto a la versión anterior. Vamos a ver por acá que nos van a dar algunos jugadores, tenemos por acá a, bueno, tenemos jugadores élite. Vamos a ver si nos dan las recompensas que supuestamente nos iban a dar del evento de pretemporada. Estaba jugando un partido justamente del viaje estelar, estaba jugando, aprovechando que dije, bueno, me voy a tomar un tiempito del estudio y voy a ver qué onda, si puedo, no sé, quizás pueda subir un puntito más de GRL. Terminamos el evento de viaje estelar y el anterior FIFA con una GRL de 152. Ayer subí el último GRL, me gasté casi 15 millones comprando jugadores para subir la última GRL. Vamos por acá, vamos a intentar, vamos a ver qué onda, a ver si se ve igual. Es igual que la beta, realmente bastante, bastante igual. Vamos a bajar un poquito el volumen, ya que el volumen está bastante alto. Vamos a bajar un poco, vamos a dejarlo por acá. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, tenemos que meter unos par de goles, cosa simple como siempre, ¿no? Un total de cuatro goles parece ser. Vamos a ver, tiro, probamos el tiro, bien, bien. Vamos a ver si esto, no sé si dejarlo o pasarlo rápido porque realmente es algo muy fácil. Vemos por ahí la celebración, muy buenas las celebraciones. Realmente este FIFA va a traer algo bastante bueno, que será las celebraciones. Por acá vemos que se colgó un poco. Vamos a poner continuar, vamos a ver si al hacer esto se habilita algo más. Realmente aprovechen jugar 3.000 monedas y 3 de equipe. Vamos a ver por acá, quiero realmente ver si tengo la posibilidad de hacer alguna otra cosa más que jugar. Hay que jugar sí o sí todas las habilidades para ir de a poco desbloqueando algunas cosas más. Voy a jugar todas las actividades. Voy a poner un momento pausa y ya volvemos con la última actividad. Conseguimos a nuestro primer jugador, jugador de GRL 99. Va a venir bastante bien, vamos a ver un poquito sus estadísticas, si es posible. Por acá lo vamos a recibir, primer jugador que recibimos. Vamos a ver si se pueden ver sus estadísticas, como se hacía en el anterior FIFA. Por acá vemos que tiene buen ritmo, le falta tiro, le falta agilidad, tiene buen físico. Vamos a ver un poco más, quizás, sí, obvio que le va a faltar, le falta regate. Realmente tiene unas estadísticas, te voy a decir, bastante buenas para ser un jugador GRL 99. Viene bastante bien, filigrana, toque de tacón, que va bastante bien. Lo estuve probando ayer, en el día de ayer estuve probando un poco y va bastante bien. Vamos a seguir un poco con, acá avanzando un poco. Vamos a ver si nos da la posibilidad de hacer algo más. Por acá vemos que nos manda a la casita, vamos a ver, tenemos nuestro equipo. Vamos a ver cómo se ve un poco esto, vamos a ver si hay algún cambio con respecto a la beta. Se mantiene todo igual, todo igual. Las cartas realmente, no me gusta el aspecto de las cartas. Me parece que EA en este tema le falló un poco. Vamos a hacerlo de siempre, que es cambiar los jugadores, poner el jugador este. Seguro nos toque entrenar a este jugador un poco. Vamos a poner por acá, aparece Nismá, dice que ya pusiste nuestro primer jugador de plata. Que tengamos en cuenta la GRL. Nuevamente vamos a la casa y vamos a ver si desbloqueamos algo por acá. Desbloqueamos la tienda, vamos a ver que tenemos por la tienda. Vamos a ver, tenemos por acá, aparece una nueva opción que serían los Rubin. Vamos a ver esto cómo se obtienen. Esto se necesita, lo puede comprar por FIFA Boy. Esto será próximamente, realmente ahora no lo voy a hacer porque no sé todavía cómo va la cosa. Nos dan un jugador elite, jugador de oro, jugador de bronce que podemos obtener por ahí. Tenemos 1600 FIFA Point. Estaba por sacar unos par de FIFA Point más, pero no logré sacar ya que se actualizó y me quedé ahí. Me quedé para ver si podía sacar algo. Vamos a abrir un sobre gratis. Vamos a ver qué podemos obtener en este sobre gratis. ¿Te imaginas que me salga un elite? Será algo imposible ya que antes no salía nada. No creo que ahora también salga algo. Tenemos un total de 28.000 monedas. Por ahí tenemos un jugador de GRL 50. Bastante malos los jugadores en esta temporada. Esperemos que próximamente voy a tratar de subir videos donde vamos a buscar jugadores interesantes para encarar esta temporada. Vamos a ver si hay jugadores que sean bastante buenos. Quizás delanteros, jugadores con algunas características como sea el regate, la velocidad o quizás el tiro. Esos videos van a estar, voy a subir videos de eso quizás el día sábado, quizás el día domingo, quizás el día viernes. Pasa que estos días me agarró este FIFA justamente en fecha de parciales y realmente es bastante complicado subir videos en fecha de exámenes. Ya que tengo un total de 4 o 5 exámenes seguidos y es muy complicado subir videos. Por acá regateamos un poco, tiramos. Va bastante mejor la versión oficial. Se nota que hubo bastante optimización en el rendimiento y se ve bastante mejor a la hora de jugar y todas las cosas. Vamos a avanzar un poco más. Voy a poner un momento pausa para ver. Mejor lo voy a dejar de fondo y voy a adelantar porque si no se va a hacer muy pero muy largo el video. Bueno gente, luego de haber hecho ese juego de habilidad, tenemos por acá para recibir nuestro segundo jugador de GRL 99. 99 dije, 69, no sé por qué vengo con 99. Vamos a recibir, nos dan 500 de equipes, seguro ahora nos van a pedir que entrenemos a algún jugador. Vamos por acá, vamos a la casita, nos dice Neymar que entrenemos a este jugador. Vamos a ir por acá, vamos a ver qué onda. A ver, a ver, a ver, tenemos por acá. Vamos a entrenar al delantero, vamos a poner acá la equipes. Ya sabemos todos cómo viene esta, cómo viene la cosa. Por acá vamos a poner la equipes, vamos a subir uno de rango. Va, uno de rango no, una GRL, pasa GRL 70, mejora un poco más sus estadísticas. Acá vemos cómo mejoran las estadísticas, bastante mejor con respecto al FIFA anterior. Disculpen si escuchan ruido de fondo, es que mis vecinos están construyendo y realmente no tenía otro momento para grabar. Si no era ahora, no era nunca. Así que vamos a ver un poquito las estadísticas, mejora bastante bien. Es un delantero que, bueno, quizás venga bien para los primeros partidos, para hacer las campañas. Vamos a ver si hay tema de campaña, vemos por ahí que tenemos la opción de ataque enfrentado, cara a cara, eventos, liga. Y también tenemos la opción de tienda. También tenemos la opción de misiones, pero vamos a seguir un poco por acá. Vamos a ver qué más podemos obtener. Por acá podemos obtener el siguiente jugador que vamos a sacar, va a ser Brand DT. Vamos a ver qué se desbloquea luego que obtengamos a ese jugador. Vamos a ver qué se desbloquea. Luego de haber jugado el partido nos dieron 5000 de monedas y un poco más de XP para seguir avanzando un poco más y subir un poco la GRL, para la GRL no subir un poco el nivel de la cuenta. Por acá vamos a obtener a este jugador mediocampista derecho, Brand DT. Vamos a ver un poquito sus estadísticas, vamos a ver qué onda este jugador, a ver si vale un poco la pena. Ritmo 80, agilidad 83, tiro 76, pase 77. Realmente no es estadística bastante, realmente no es tan bueno. Quizás tiene bastante regate, eso sea algo bastante interesante. Vamos a ver si este FIFA es importante hacer, tener velocidad, si tiene buen regate. Vemos porque tiene hasta ruleta, tiene una ruleta que lo estuve probando en la beta. La ruleta no me terminó de gustar la ruleta, así que quizás no sea un regate bastante interesante. Has desbloqueado tu primera misión, vamos a ver qué dice por acá. Nos dice Neymar que desbloqueamos la misión. Vamos a ver qué tenemos por acá, misión. Vamos a ver, tenemos acá bastante interesante. Ya abre el tema de misiones que nadie sabía que iba a pasar acá. Sobre de saque de esquina, tenemos una par de misiones que hacer. Vamos a hacer alguna misión para ir de a poco avanzando un poco más por acá. La tienda es un buen modo de conseguir jugadores mejores, sí, sí, ya sabemos de esto. Bueno, no dice que no tenemos suficiente joyas. Listo, está bien Neymar, te agradezco, pero no voy a... No regalan... Bueno, ya vemos por acá que nos van a regalar 725 joyas. Por acá un jugador elite también lo vamos a obtener en el segundo día. Las misiones diarias están bastante buenas. Vamos a obtener estas primeras joyas y seguro nos va a pedir que abramos algún sobre, como era de esperar. Nos pide que abramos un sobrecito para ver si obtenemos algo interesante. Empezamos por acá. Este es el tema de las joyas, ya estaba implementado en el FIFA chino. Por eso yo decía que había que tener en cuenta mucho el FIFA chino, ya que tenía el tema de las joyas y también tenía el tema del 1 vs 1, que en este sería el cara vs cara. Vamos a empezar por acá. Tenemos un jugador de GRL 74 que viene bastante bien para ir mejorando de a poco la plantilla. Ya vamos a ir por acá. Nos pide que vayamos a la casa. Nuevamente nos pide que vayamos a misiones. Que es rompebola, que soy Neymar con las misiones. Obtenemos la primer misión. Vamos a ver qué desbloqueamos. Desbloqueamos ataque enfrentado ya. Desbloqueamos el ataque enfrentado. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Va, tenemos que hacer todas las misiones para desbloquear el ataque enfrentado. Voy a desbloquear todas las misiones si es posible más adelante. No en este video porque realmente, como ya teje, se va a hacer muy pero muy largo el video. Por acá, recompensa por el GRL del equipo de la temporada anterior. Puntos de pretemporada 82. Monedas nos van a dar 285.000 monedas. Y dos jugadores élites por haber llegado a GRL 152. Me parece a mí que es muy pero muy poco, muy pero muy poco esta recompensa por haber llegado a una GRL bastante alta. Vamos a ver qué obtenemos por acá, jugadores élite. Vamos a ver si obtenemos algo interesante. Esperaría que me toque un Cristiano Ronaldo. Quizás los puntos de presente y futuro sean los mejores puntos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Jugador Morata, GRL 81, bastante bien. Vamos a ver qué nos toca en el segundo jugador. GRL 81, Kepa. GRL 81, portero. Bastante bien, ya tenemos un delantero y un portero que nos van a venir bastante bien para seguir mejorando de a poco la plantilla. Vemos por acá las estadísticas de Morata. 81 de ritmo, 79 de tiros, 72 de agilidad. 83 de regate, 86 de velocidad al sprintear. Bastante buenas estadísticas para este Morata. Filigrana de tacón a tacón. Una filigrana que me parece bastante buena para un delantero. Me gustaría tener el sombrero, el sombrerito, pero no es posible. Por acá tenemos recompensas presente y futuro. Sobre de presente y futuro, bla, bla, bla. Vamos a ver qué obtenemos por acá. Vamos a poner continuar. Tenemos bastantes sobres para abrir. Tenemos un total de ochenta y pico de sobres. El sobre de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si realmente esto todavía no lo voy a abrir. No lo voy a abrir en el sentido de que todavía no sé qué puede pasar. Voy a ver más adelante quizás algún youtuber que suba. Y quizás para otro video hagamos una apertura de todos los sobres para ver qué obtenemos. Porque realmente no sé. Quizás abro Cristiano Ronaldo y me gaste todos los puntos de presente y futuro. Y es una de las cosas que no quiero. Por acá vamos a poner mayor GRL. Vamos a ver la plantilla. Ceno va a GRL 66. Realmente por lo poco que vamos viendo viene bastante bien este evento. Tenemos el tema de las misiones que va bastante bien. Me gusta bastante el tema de las misiones. Que ya armamos un equipo con GRL. Va un equipo, un 11. Actualizamos el 11. Ya hicimos dos de las misiones. Todavía nos quedan dos misiones más por hacer. Tenemos por acá Juega y Gana. Con 7 de primera recompensa en la campaña plata. Vemos que tenemos campaña. Vamos a ver por acá qué podemos obtener en las campañas. Tenemos jugadores que nos van a dar jugadores de plata. Nos van a dar más joyas. Tenemos por acá un jugador elite que podemos obtener. Y más joyas. Por acá vamos a ver la campaña de oro. Vamos a ver qué onda esto del tema de las campañas. Igual esto va a ser un video rápido para ver cómo va este FIFA Mobile. Me parece que va bastante bien el tema de los gráficos. Quizás más adelante van a venir más videos. Este solamente es un video para que ustedes vean más o menos cómo sería el arranque. Y qué vamos a obtener en los primeros minutos que entremos al juego. Por acá vamos a obtener a Kepa GRL 85. Vamos a ver qué obtenemos por acá de maestro. Nos van a dar bienvenidos a maestro. Por acá nos van a dar un jugador de GRL 90. Que será Milinkovic. Creo que era. Realmente pasó muy rápido no llegar a leer el nombre. Sí. Un jugador bastante interesante. Que en el FIFA anterior me había gustado bastante. También tenemos semanal. Por acá semanal tenemos solamente nos van a dar joyas. Que seguro sea muy pero muy fácil hacer esto. Por acá tenemos otra vez a Dele Alli. Tenemos a Kim Pepe. Tenemos a Ta. Tenemos a Coma. Y tenemos a Marco Asensio. Vamos a ver qué nos piden para obtener a estos jugadores. Nos piden algunas fichas. Vamos a ver de qué son estas fichas. Bueno, fichas de punto de campaña. Nos piden para desbloquear a estos jugadores. Que me parece bastante bueno. Me parece bastante interesante. Nada que ver con el FIFA anterior. Donde teníamos el modo campaña. Que realmente era muy tedioso jugar el modo campaña ese. Porque teníamos que ganar muchos partidos. Y algunos partidos eran muy complicados. Hubo mucha gente que no logró avanzar. Ni siquiera la campaña de Estepanenko. Que era una de las campañas más. Pero más difíciles para sacar jugadores interesantes en ese evento. Por acá ya vemos que tenemos el modo campaña. Por acá tenemos la liga. La liga se bloquea a partir del nivel 4. La parte 4. No sé. Vamos a ver más adelante qué pasará con el modo de la liga. O sea, voy a ver por acá. Voy a ver si me parece. Quiero por lo menos sacar a algún jugador por acá. No sé si sacar a Cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Presente y futuro. Presente y futuro. Sobre grande. Sobre de Cristiano Ronaldo. Quiero ver si me aparece el sobre de Jerry Mina. Por acá. Por acá. Vamos a ver. Sobre de liga. Sobre de refuerzo pequeño. Sobre de equipe. Por acá. Vamos a ver qué tenemos por acá. A ver si me aparece. Estoy buscando el sobre que dice Courtois. Tenemos por ahí. Vemos que dice el de Courtois. Por acá tenemos sobre de Mina. Vamos a recoger el de Mina. Vamos a ver si nos dan. Vamos a ver la GRL de Jerry Mina. Tenemos por acá Jerry Mina. GRL 80. Bastante bien. Me parecía que sí iba a ser GRL 80 este Jerry Mina. La carta es brutal. Realmente el aspecto de la carta me encanta. También vamos a sacar el de Lemar. Vamos a sacar los primeros tres jugadores. Vamos a ver qué podemos obtener por acá. Vamos a sacar el de Lemar. Vamos a ver qué GRL nos van a dar. Lemar GRL 80. Hay uno bastante, bastante, bastante poca GRL para este Lemar. Quizás hubiera sido mejor que haya sido GRL 83 o GRL 85. Quizás un poquito más. Me parece que ya se quedó bastante corto de la GRL de estos jugadores. Por acá vamos a ver si encontramos a Frepp. Yo tenía a Frepp. ¿Dónde está Frepp? ¿No está? ¿Dónde está? A ver. Por acá tenemos otro jugador que vamos a desbloquear. Por acá vamos a desbloquear. Creo que este debe ser Frepp. Por acá ponemos Frepp GRL 80. Otro más GRL 80. Me parece que se quedó un poco corto con el tema de las GRL. Ya como te vengo diciendo, me parece muy, pero muy, pero muy corto. Sobre de jugador mediano. Vamos a ver qué significa sobre jugador mediano. Vamos a ver qué nos van a dar. Vamos a abrir algunos sobrecitos para ver qué significa. Sobre jugador mediano. Sobre jugador GRL 70. GRL 73. Me parece una cagada de sobre. Vamos a ver. Sobre de equipo. Jugador elite. Vamos a abrir un sobre de jugador elite. Vamos a ver qué OV tenemos por acá. Abrimos el primer sobre. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos GRL 80. Marlos GRL 80. Un jugador que va a venir bastante bien ya que seguro tenga buenas estadísticas. No vimos las estadísticas de Frepp, ni de Lemar, ni de Sherry Mina. Sobre de equipo grande. Sobre de programa grande. Vamos a ver qué significa sobre de programa grande. Ya que realmente no tengo ni puta idea de qué debe significar este sobre. Abrimos el sobre. Nos toca escudo de la Roma. Nos toca escudo de Everton. Y escudo del Borussia Dortmund. Vamos a ver para qué servirán estos escudos. Seguro será para el tema de los héroes como era la temporada anterior. Vamos a ver cuántas monedas nos van a dar por el sobre de monedas grandes. Vamos a recibir el primer sobre. Vamos a ver qué tenemos por acá. Sobre de monedas grandes. 50.000 monedas. Me parece bastante poco. Quizás 100.000 monedas hubiera sido bastante mejor. Sobre de equipo mediano. Sobre de equipo eso lo vamos a dejar. Sobre de monedas mediano. Bueno, si nos dieron 50.000 monedas. Vamos a ver cuántas monedas nos van a dar ahora. 25.000 monedas seguro. Vamos a ver. 25.000 monedas. Eran 25.000 monedas. Era obvio que nos van a dar esa cantidad de monedas. Sobre de refuerzo grande. Sobre de equipo pequeño. Sobre de monedas pequeñas. Vamos a ver cuántas monedas nos van a dar por el sobre de monedas pequeño. Seguro 10.000. 5.000 monedas. 10.000 monedas. Bien, bien. Le estoy acertando a todos ya. Más o menos me sé cómo piensa EA. Sobre de equipo gigante. Vamos a ver cuántas equipes vamos a obtener con el sobre de equipes gigante. Vemos por acá que obtenemos un total de 10.000 de equipes solamente. Sobre comodín. Me parece bastante poco. Sobre de monedas pequeñas. Ya sabemos que nos van a dar 10.000 monedas. Sobre de equipo pequeño. Sobre de refuerzo grande. Vamos a ver cuántos refuerzos vamos a sacar con el sobre de refuerzo grande. Tenemos por ahí un sobre de monedas gigante que lo vamos a dejar para otro video. Por acá obtenemos 5 de refuerzo. 5 otra vez. 5 nuevamente. Y otra vez 5 sobres. 5 no era 1 solamente. Sobre de equipo mediano. Sobre de equipo mediano. Sobre de programa pequeño. Sobre de jugador grande. Sobre de monedas grandes. También tenemos por ahí. Sobre. Bueno, tenemos bastante sobre. Sobre de liga. Realmente tenemos bastante para abrir. Seguro lo habrá en otro video. No será en este video. Pero seguro en otro video habrá. Vamos a ver cómo mejoramos un poco la plantilla. Vamos a ver cuántas GRL nos vamos. Ahora que acabamos de iniciar. GRL 77. Armamos un equipo bastante interesante. Ahí con Jerry Mina. Frepp y Lemar. Vamos a ver las estadísticas de Frepp. Y vamos a ir terminando el video. Vamos a ver un poquito estas estadísticas. Vamos a ver las estadísticas no entrenar. Detalle. Vamos a poner en detalle. Vamos a ver un poquito las estadísticas de este Lemar. Que tiene 85 de ritmo. 76 de tiro. 85 de agilidad. Un jugador bastante interesante para nuestra plantilla. Tiene bastante velocidad. Quizás le falte regate. Pero es un jugador para empezar este FIFA Mobile bastante interesante. Tiene la agilidad de ruleta. Vamos a ver las estadísticas de Frepp. Vamos a ver los detalles. A ver, a ver. Frepp. Frepp. GRL 70. GRL 80. 79 de ritmo. 83 de agilidad. Buenas estadísticas. Quizás como a todos estos jugadores le falta regate. Tenemos por acá la agilidad. La feligrana de ruleta. ahí la celebración de flexión vamos por último vamos a ver a jerry mina vamos a ver un poquito sus estadísticas más adelante seguro como ya te dije suba vídeos donde busquemos jugadores interesantes jugadores buenos para poner en nuestra plantilla y ganar los partidos más fácil por acá vemos que destaca bastante la fuerza realmente es un jugador me parece interesante este este jerry mina hay que ver cuáles son las estadísticas qué atributos sean importantes en un defensa para esta nueva temporada de fifa mobile realmente en filigrana no importa tiene la celebración de torero una celebración que la estuve mirando y está bastante buena gente realmente esta temporada de fifa mobile se ve bastante interesante esperemos que sea una temporada bastante bastante buena donde podamos traer diverso contenido el cual pueda ser un poco más variado quizás un poco más entretenido que la temporada anterior que el contenido realmente era bastante aburrido espero que te haya gustado el vídeo si es así te pido por favor que te suscribas al canal que próximamente estaré trayendo vídeos muy interesantes tengo bastante ideas en la cabeza para traer al canal así que dejen su me gusta nos estamos viendo en el próximo vídeo suscribas al canal nos estamos viendo gente hasta la próxima estoy escribiendo esto antes que me juerga porque el rap me llena más que las drogas y cualquier perra el día que eso cambie traiganme una moto sierra hacerme mil pedazos y meterme bajo tierra observa cómo se la saca este canalla ya son varios años rapeando y dando tralla luciendo mis penas como si fueran medallas porque moriré luchando por lo mismo que me daña se callan